contarles historias de emprendimiento e innovación de la ciudad. Y precisamente les mostraremos la historia de una familia del sur de Bogotá que tiene un negocio ambulante de copias y de impresión de documentos y la energía para esto la obtiene a través de paneles solares. En el siguiente informe les mostramos. Esta idea nació cuando empezaron con el programa de Familias en Acción en el Palacio de los Deportes, en la calle 63 con 50. Si tú analizas, por ahí no hay a dónde se saque una fotocopia. Ni hay un café internet porque eso es una Coca-Cola en un desierto. Y nosotros somos la Coca-Cola en el desierto. Mirando la necesidad de la gente, que la gente tenía que ir muchas veces lejos a sacar una fotocopia. Muchas veces les tocaba coger un taxi, perdón, desde el Palacio de los Deportes arriba hasta Chapinero. Y viceversa, devolverse en el taxi para poder hacer sus trámites en Familias en Acción. Por ir a sacar la fotocopia, cuando regresaban ya no alcanzaban porque la fila estaba muy larga, entonces les tocaba volver al otro día. Entonces, yo al mirar eso, les ahorré tiempo, salud y dinero a la gente. Yo empecé con una planta de gasolina, pero eso generaba mucho ruido, contaminaba mucho, botaba mucho humo. Pero la idea ya venía caminando en la cabeza, ¿sí? Yo tengo que resolver algo que no genere contaminación. Esto prácticamente es un café internet móvil, ¿sí? Está compuesto de dos impresoras multifuncionales, un computador y papelería. Pero hay otras personas que sí son muy detallistas y se quedan impresionantes, se quedan impresionados, ¿sí? No, pues dicen que qué maravilla, que estupenda la idea. Es un servicio muy bueno, que se debe apoyar, que no se les debe perseguir, digamos así. Más bien ayudarlos a que generen más empleo, que sean innovadores. La invitación es para que se acerquen aquí a la calle 13, 6034, y conozcan el negocio y se den de cuenta que sí se pueden hacer muchas cosas con energías renovables. Entonces, cualquier información y cualquier apoyo que nos quieran brindar, me pueden contactar al teléfono 311-493-7456 o 311-471-8400. Y estamos aquí ubicados de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde.